Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a Informe Capital Especial. Muchas gracias por estar de ese lado. Y ya nos vamos con nuestra compañera Rosina Malarine de Informe Capital. Muy buenas tardes, Rosina. Hola Noelia, ¿cómo andan? Un gusto estar en comunicación con ustedes. Bueno, nosotros estamos, como verán, en la explanada de la Plaza Primero de Mayo porque para esta hora se había convocado una marcha, más que marcha, concentración, movilización de varias organizaciones y colectivos sociales que están absolutamente preocupados por el contenido de la Ley de Urgente Consideración que justamente está siendo analizado por estos días aquí frente, en el Parlamento, más concretamente en la Comisión Especial que funciona en el anexo, ¿verdad? Bueno, estas organizaciones están compuestas por representantes de los docentes, trabajadores, hay particularmente trabajadores del Estado, los que tienen que ver con trabajadores de ANCAP y de ANTEL, que han manifestado también su preocupación porque, como ustedes bien saben, en algunos de los capítulos de la Ley de Urgente Consideración hace referencia a lo que va a ser el futuro de las empresas, particularmente ANCAP y ANTEL, y por eso también hay preocupación. Pero he conversado con algunos de los asistentes a esta movilización y hay mucha gente que vino no representada por ningún colectivo, sino que simplemente sentía la necesidad de estar aquí y acompañar esta manifestación contra esta iniciativa legislativa, funcionarios del INAU, o gente que sencillamente desde su casa decidió venir a acompañar esta concentración. De esto vamos a estar hablando a partir de las 6 en Informe Capital, conversando también con algunos de los representantes de esas organizaciones y colectivos que están convocando a esta movilización. Perfecto, Rosina, muchísimas gracias. Nos vemos a partir de las 6 de la tarde, entonces. Y ahora nos vamos con Jorge Temponi, a ver dónde y con quiénes se encuentra esta tarde. Buenas tardes. Te veo en una cacha de baile. ¿Cómo le va, Campo? Qué lindo. Exacto, nos vinimos en la búsqueda del tablero, de la escenografía basquetbolera, porque vamos a hablar de básquetbol con dos jugadores que además son dirigentes de BUA, basquetbolistas uruguayos asociados, el gremio de los basquetbolistas. Vamos a hablar con su vicepresidenta, que es Sabina Bello, y con el secretario, que es Mateo Sarni. Sabina, además, dicho como anecdótico y de pasada, jugué en Malvin y Mateo en Aguada. Digo, anecdótico, porque en este caso vienen en su condición de representantes del gremio. Porque ayer tuvieron una reunión en la Dirección Nacional de Deportes, con BAUSA y compañía, y se planifica el regreso del básquetbol. No se entusiasme tan rápido, amigo, amiga, amante de este deporte de la naranja, porque no será mañana ni pasado. Esto es en fases, pero lo charlamos con ellos en un ratito, junto con cómo ha sido su realidad en estos tiempos de cuarentena, y también algunas acciones solidarias que se han desarrollado desde basquetbolistas uruguayos asociados. En este momento, y fuera de cámara, simulan con su cuerpo tiros al aro. Así de desesperados están por volver a jugar. Ya charlamos con ellos. Muy bien, muchas gracias, Tempo. Bueno, en estos momentos la radio es un medio de comunicación muy importante, no solo por sus funciones de informar, de entretener, de ser una compañía, sino también porque es un medio en el que se le da mucho espacio al oyente para que se exprese. Pero la radio se ha olvidado un poco de los niños. Se puede decir porque no es un medio que usan los niños, pero ahí es, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Hay pocos programas radiales para niños. Pero por suerte está esta Retratos. Miren de qué se trata. Estamos en vivo. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo le va? ¿Cómo ando, Horacio? Qué lindo viernes hoy. Ah, qué lindo viernes. Sí, qué lindo. Qué lindo día hoy. Viene el otoño. Sí, salió el sol, está precioso. Precioso. Cómo me encanta, cómo me gusta el sol. Y no hace tanto frío. No, no. Bueno, en el País de la Maravilla surge hace unos meses. Es un proyecto sindical de la Federación Uruguaya de Magisterios, trabajadores de la enseñanza primaria. Es uno más dentro de los esfuerzos que está haciendo nuestro sindicato por, bueno, por llegarle a la gente, por trabajar en este caso con el foco puesto en los niños y las niñas de nuestro país. Es una invitación que recibimos de parte de la radio, de la 1410, y bueno, y nos pareció sumamente propicio empezar a trabajar en torno a este proyecto de radio para nuestros pequeños y pequeñas. Entonces los llenamos de contenido que implican desafíos, canciones, poemas, algún experimento que realizan y buscamos que sea participativo. Hola, me llamo Lucía Hernández de la Escuela Calabria. Quiero agradecerles por el cuento. Me encantó y me encanta este programa. Más el de las aventuras de jirafa y perrito. Chao, gracias. Entonces, de alguna manera los niños están activos y el gran desafío para nosotros implicó eso, o sea, crear un programa de radio dirigido a niños. Celebramos que haya ese espacio también porque, o sea, los niños en realidad son como invisibilizados en esta sociedad y respetamos uno de los derechos, que es el derecho a la información y a la participación. Y hoy se cumplen 100 años de Dionisio Díaz. ¿Ah, sí? Sí, Dionisio Díaz nació un 8 de mayo de 1920. Hace 100 años exactamente en el Arroyo de Oro, que ya no se llama más Arroyo de Oro, es Arroyo Mendizábal en el departamento de 33. Hay centenario entonces. Sí, sí, y Dionisio Díaz es un ejemplo, ¿no?, de la lucha contra la adversidad. ¿Sabes que cerca de mi barro yo vivía en Jardines Lipódromos? Sí. Y en la calle El Asio. En el programa todos los días salen al aire las voces de los niños y las niñas, nos mandan saludos para sus compañeras y compañeros, nos mandan acertijos, preguntas, etcétera, fotos, nos comparten un montón de material. Y bueno, la idea es esa. Este espacio es para que tengan voz, es para que sepan que no están solos, que nosotros seguimos acá, como siempre, estableciendo vínculo, preocupados de saber cómo están y también intentando entretener. A ver si nos podés ayudar, ¿qué son las levaduras? Bueno, las levaduras son hongos, que a veces, claro, la gente cuando piensa en hongos, piensa en las setas que uno come, ¿no?, como por ejemplo los champiñones, pero en realidad el reino de los hongos es un grupo muy diverso. Obviamente toda esta situación de la cuarentena genera estrés en la familia, genera preocupación y obviamente todo eso los chiquilines y las chiquilinas lo absorben y bueno, y en esa preocupación de poder ofrecer un espacio más. Que le pongan Berta como su abuela, no, mejor Rita como su madrina, ni hablar, el nombre lo elegirá la mamá, anuncia el abuelo Alonso. Yo le pondría, yo le pondría, lo daría, es un lindo nombre, ¿no creen? Experiencia real en la radio, no, no tenemos, yo menos locutora no soy, sí tengo experiencia en comunicar por mi desempeño como maestra, lo que nuestro fuerte obviamente en la escuela es poder estar comunicándonos todo el tiempo y usamos nuestra voz desde ese lugar, pero acá en la radio es algo totalmente nuevo para nosotros, una iniciativa maravillosa de poder tener esta ida y vuelta con los chiquilines en este momento que estamos viviendo, ¿no? Nos han llegado mensajes de chiquilinas y chiquilines que habitualmente les cuesta más participar o que no quieren exponerse, les da vergüenza y sin embargo han querido mandarle audios al programa. Y familias muy contentas diciendo, mirá, se anima a hablar porque quiere comunicarse con el programa. Entonces eso a nosotros que los chiquilines y las chiquilinas sientan que este espacio de ellos quieren participar nos llena de alegría, nos conmueve y sentimos que es un aporte pequeño pero valioso. El lunes no se olviden del especial de cuentos y nos volvemos a encontrar y a escuchar. ¿Qué le parece, Horacio? Nos escuchamos. Beso para todos. Nos escuchamos. Qué lindo. Bueno, ahora sí nos vamos nuevamente con Jorge Temponi. Tempo. Sí, gracias, Noe. Acá estamos. Primero que nada les voy a preguntar por esa especie de mono que están sintiendo, que hace que sin pelota muevan su cuerpo con la intención de tirar una bola imaginaria de tres puntos. Estamos con dos basquetbolistas, se puede decir a secas porque la palabra basquetbolista no tiene género, que además son parte de la directiva de BUA, de basquetbolistas uruguayos asociados. Primero que nada, saludamos a su vicepresidenta, Sabina Bello. Buenas tardesita. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué es eso de hacer que tirás? Estábamos tirando unos tiros, va a entrar en calor. Unos tiritos imaginarios. Estábamos tirando unos tiritos. Muy bien. Y Mateo Sarni, secretario, ¿cómo andás? Bueno, todo bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Para empezar, empecemos por lo más noticioso. Ayer fue la reunión en la dirección de deporte con BAUSA y compañía y se planea un regreso paulatino del basquetbol. ¿Cuál es el plan? Sí, así estamos bastante ansiosos, pero quedamos bastante conformes con la reunión ayer con el Ministerio. Se está esperando una resolución del Ministerio de Salud que permitiría paulatinamente retomar las actividades. Se trata de hacerlo en fases. En una primera fase se retomaría con entrenamientos individuales, con cosas que se puedan hacer de repente en espacio abierto o sin pelota. Y bueno, después en función de eso se evaluaría y si todo es positivo, de a poco se seguiría el camino de volver a la actividad. Después de eso, entrenamiento colectivo y después recién competencia. Sí, sin duda que la competencia es lo último por todo lo que implica. Antes de la competencia viene la oposición y bueno, antes de eso hay que también ver el tema de los gimnasios, de los espacios cerrados, de la pelota y un montón de cosas que hay que ir ajustando con protocolos para poder disminuir los riesgos. De estos protocolos que surgieron, bueno, de la reunión de ayer como emborrador, digamos todavía, hasta que esté la resolución. ¿Hay algo que se note que es más difícil de implementar o algún punto en que digas, acá se puede complicar un poco el partido? No, bueno, los protocolos son bastante complejos, pero la idea es centralizar el espacio, hacerlo en una o dos canchas, que se juegue todo ahí y eso facilitaría mucho más y economizaría la realidad. Pero bueno, más que nada, el protocolo de la fase 1, que es lo que parece que va a ser más reciente, es más de individualizar las cosas y que no haya contacto, así que es más sencillo. Y bueno, después de la evaluación y mientras esté en la fase 1, se va a ir planificando para ser posible, en el caso de que salga todo bien, volver a los entrenamientos colectivos y después a la competencia. Por ejemplo, cada cual con su pelota, para el principio, así mismo. Sí, esa es una de las claves en los deportes colectivos, hay que arrancar por eso, pero bueno, obviamente para nosotros es fundamental, porque aparte podemos empezar a volver a la forma física, entrenar un poco y bueno, tratar de llegar bien en el caso de que salga todo bien y se pueda volver a los campeonatos, llegar de buena forma para poder jugar bien. Nos contaban que son 15 días y se evalúa, si está todo bien se pasa a la fase 2, 15 días se evalúa y se pasa a la fase 3. Con viento a favor entonces estaríamos compitiendo más o menos a principios de julio, esto nos da la cuenta de un mes y medio. Sí, bueno, eso es bastante impredecible y por lo que nos explicó Boussá, no hay ninguna fecha como para fijar, pero bueno, ojalá que salga todo bien y no haya que quedarse en una fase de 15 días más o retroceder. Y bueno, en ese caso sí, tenemos la idea de llegar al tiempo para poder disputar el metro y después el final de la liga. Si todo anda bien, se empezaría por el metro y después la liga en el caso masculino. ¿Y en el femenino, Sabina? Y en el femenino confiamos en que la liga se va a jugar, el hecho de que se va a matar te permite, bueno, ajustar los tiempos, ajustar la forma de disputa, además justamente es una liga que viene creciendo y que ha cambiado también de un año a otro, así que bueno, después de evaluar el panorama confiamos en que se pueda tener alguna novedad y yo estoy bastante convencida de que se va a jugar. Contado de manera resumida, ¿cómo han sido estos tiempos de cuarentena? Tanto a nivel profesional, bueno, profesional en el caso de los varones, como a nivel físico. Empecemos por lo profesional, que hay distintas realidades según los distintos equipos. Bueno, los jugadores de la liga están en un seguro de paro, pero no es por el salario real, es por un ficto, y bueno, están por lo menos cobrando ese sueldo. Lo más preocupante es para el caso del metro, porque los jugadores, muchos se arreglaron, pero todavía como no arrancaron a entrenar, obviamente no empezaron los pagos, y bueno, un poco esto de arrancar con la fase 1 permitiría eso. Y nada, por ese lado es lo que las soluciones que estamos buscando, el panorama fue muy alentador, pero también en caso de que no pase esto de la fase 1 o no salga bien, también fijamos una reunión con el Ministerio de Trabajo para tratar de ver alguna otra alternativa. ¿Y a nivel económico no se pueden vender entradas? ¿Qué es Ponsoreo y Televisión? Bueno, el tema de las entradas es uno de los temas, como es el espacio cerrado, la idea es arrancar sin público, y bueno, obviamente la televisión, como no tiene muchos espectáculos para poder pasar y que la gente consuma, puede ser una forma de esponsorear y ayudar a los clubes en el presupuesto. ¿En el caso físico, cómo se mantuvieron? Y bueno, en el caso del femenino, como se sabe, es amateur todavía, entonces más o menos nos mantuvimos como hasta ahora, en realidad depende de cada una de la responsabilidad, de cada una, de la motivación, personalmente he tratado de mantenerme haciendo lo que puedo en casa, el resto de mis compañeras también, sé que otros clubes también, y bueno, el objetivo es ese, nosotras estábamos, nos agarró justito al comenzar la liga, o sea que estábamos en un muy buen momento, y nada, la idea fue mantenernos lo mejor posible este tiempo, y bueno, con muchas ansias de poder reacondicionarnos, digamos. Bien, dicho esto, entonces, más o menos en un mes y medio, con suerte, digamos, si todo sale bien, podría volver la competencia de básquetbol masculino y femenino al Uruguay, para cerrar, muy breve, una pincelada de todas las acciones solidarias que han llevado adelante desde Búa, sobre todo a nivel de alimentación, han hecho canastas, han apoyado a merenderos, y han apoyado a ollas, ¿con qué sensaciones se van quedando de eso? No, en ese sentido, arrancamos con canastas sub, porque Joaquín Suejérez, que es un exjugador, fue uno de los que arrancó el proyecto, nos sumamos, arrancamos a ir muy seguido, y después se sumó un montón de gente más, y bueno, ya dejamos de ir tanto, y empezamos a hacer jornadas de recolección los fines de semana, hicimos cinco o seis, en diferentes clubes, que la verdad que la gente se sumó un montón, y la repartimos por ollas, más que nada en los clubes que están haciendo, ahora recientemente, este último fin de semana, en Welkamp se hizo una recolección muy grande, y se repartió en Goes, y en Cordón, y nada, tratamos de generar un poco eso con el gremio, y ese sentimiento de solidaridad entre los equipos. Divino. ¿Te animás para cerrar la nota fuera de programa esto, ya cerrando, a meter ese triple imaginario? Sabina, el anterior entró allá, de aquel lado, lo vemos acá en perspectiva, puede ser? Me estoy olvidando de la técnica ahora. Venimos a buscar el triple imaginario con Sabina Bello, nos paramos más allá. ¿Hay una pelota aquel? Desde... ¿Una pelota? Sí, si hay pelota, una pelota nos prestan un segundo, ¿cómo no? Divino, para que no sea imaginario, que sea real. Vos quisiste la pelota, yo el imaginario lo embocaba. A ver, adelante. Cerca. Sergio de Yul... Está mal, está mal la tabla. Está mal, están mal las medidas. Muchas gracias, compañeros. Arriba, que vuelva al básquetbol. Un aplauso, igualmente, porque la verdad, haber estado tanto sin jugar, pasó bien cerca, Sabina. Adelante, Noé. Genial, muchas gracias. Bueno, justamente ayer comenzaron los entrenamientos individuales en el básquetbol español, y un jugador español tampoco pudo invocar el triple, y profesional. Así que bueno. Nos vamos a una pausa. En un ratito estamos nuevamente con ustedes. Vamos a entrevistar a Denise Legrande, Nada Crece a la Sombra, para ver un poco la situación de las personas privadas de libertad en esta pandemia. Seguimos en informe de Capital Especial, y les cuento que el próximo domingo van a haber tortas fritas solidarias. ¿Y de qué trata esto? Esto va a ser en Salinas Norte, más precisamente en Zapicana y la Intervalnearia, entre las 3 y las 6 de la tarde. Entonces, uno puede llevar alimentos no perecederos para donar para la olla de Salinas Norte, y se lleva unas tortas fritas, se lleva sonrisas, por supuesto, y como dice ahí, un gracias enorme. Así que aprovechen el próximo domingo, ya saben, de 3 a 6 de la tarde, ahí en Zapicán y la Intervalnearia. Bueno, la situación de las cárceles es bastante propicia como para que se propague el virus, sobre todo por la sobrepoblación y por las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad. En este momento hay 12.000 personas privadas de libertad en Uruguay, pero afortunadamente hay solo 11 presos en cuarentena por algunos síntomas. No hay ningún caso de COVID en las cárceles uruguayas hasta el día de hoy. Solo esos 11 presos en cuarentena preventiva. Desde nada Crece a la Sombra, que es un programa que hace proyectos socioeducativos en centros de rehabilitación. Están haciendo una campaña para aportar solidariamente de distintas maneras en estos centros de rehabilitación. Vamos a hablar entonces con Denise Legrand, que es coordinadora de Nada Crece a la Sombra. Buenas tardes, Denise. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Denise, bueno, contame cómo están trabajando para mejorar la situación en esta pandemia en las cárceles. Bien, la situación de las cárceles de por sí es una situación bastante compleja. Es una situación que siempre parece estar en una crisis casi que crónica. Y claramente la crisis socioeconómica atravesada producto de la emergencia sanitaria repercute ni hablar en los sectores más vulnerados. Y eso es parte de lo que es la cárcel y también el entorno directo con el cual se relaciona la cárcel. Estamos intentando generar distintas acciones, ya que producto de la emergencia sanitaria las actividades de educación formal y no formal están suspendidas. Así que estamos trabajando en una campaña de donaciones que recibimos a través de una cuenta de RedPause. También hemos tenido algunas empresas que han colaborado con nosotros, en particular Droguería Montevideo, que donó miles y miles de litros de jabón líquido y de desinfectante. Cuestiones fundamentales para las cárceles. Y junto a Canasta Su hicimos una alianza que para nosotros fue un gusto trabajar con un equipo tan potente que pueda también hacer un aporte tan fundamental en este momento. Y trabajamos en la distribución de alimentos. En particular nos estamos enfocando en las cárceles donde nosotros trabajamos, que es la unidad 4, Santiago Vázquez, el ex Concar, donde hay 3.500 varones privados de libertad. La cárcel de mujeres de Montevideo, de la zona metropolitana, donde hay 360 mujeres. Y la unidad 9, la cárcel de madres con hijas e hijos, donde hay unas 24 mujeres más o menos y niñas y niñas privados de libertad. Básicamente, si bien el Estado provee la alimentación, la alimentación es absolutamente deficitaria, y la diferencia entre lo que pasaba previo a la emergencia sanitaria y ahora es que las visitas se han visto mermadas, se permite una visita por persona privada de libertad, es muy importante que no se hayan suspendido las visitas porque son el apoyo económico y emocional, pero claramente el impacto de la crisis económica para esta población, que es absolutamente precaria e informal respecto al empleo, ha repercutido en el ingreso de mucho menos insumos. Claro, y eso repercute también en la salud emocional de los presos, la restricción de las visitas, y también ustedes están pudiendo hacer talleres, están haciendo los talleres que hacen habitualmente o no? No, lo que estamos haciendo como las actividades de educación formal y no formal están suspendidas por razones sanitarias, hemos migrado un poco nuestro trabajo para tratar de afrontar la crisis en conjunto con la institucionalidad, hay muchísimos trabajadores y trabajadores que siguen en el día a día, que están trabajando muchísimo, que están aportando mucho también junto a las personas privadas de libertad para que la crisis se sostenga, y ahí también podemos ver como las cárceles muchas veces se autorregulan. Lo que estamos haciendo es, estamos generando un apoyo a las familias, a través de redes sociales recibimos todos los días decenas de consultas, de consultas de salud específicas sobre las personas, pero también consultas en general como los horarios de visita, qué es lo que sucede, y efectivamente los rumores que se manejan son o no los que hay, porque en los contextos de encierro muchas veces los rumores están a la orden del día. Estamos realizando también talleres de salud específicos, conversando con distintos referentes de los módulos, estamos yendo también a las unidades mucho más espaciado de lo que hacíamos antes, que era todos los días, pero también intentando aportar información, porque parte de lo que hay es aportar información y tratar de alguna manera de adaptar la información al territorio. Una de las cosas que nos han pasado en este tiempo, que uno de los volantes que había repartido hace en su momento decía, evitar aglomeraciones, como si las personas privadas de libertad pudieran evitarlo, y si viajaron o estuvieron en contacto con alguien que haya viajado, si las personas privadas de libertad no viajan. Entonces, parte de lo que hay que hacer es también muchas veces adaptar la comunicación al territorio, porque si no algo que es una cuestión que se hace desde un buen lugar, termina repercutiendo negativamente. Claro. Denise, ayer se pudieron reunir con el subsecretario de Salud, con José Luis Sachian. ¿Cómo resultó esa reunión y qué cosas plantearon ustedes? Fue una reunión muy buena, muy importante para nosotros la articulación política. Entendemos que la cuestión de las cárceles supera lo político partidario, que es una deuda histórica de todos los gobiernos, y con esa actitud hemos estado en las distintas administraciones. La reunión con el Ministerio de Salud Pública, con el subsecretario fue muy buena, pudimos compartir algunos datos muy duros de lo que es el diagnóstico participativo de salud, de mujeres privadas de libertad, que estuvimos haciendo en el verano, conocimos a todas las mujeres privadas de libertad, las 17 cárceles donde están alojadas las mujeres, y la realidad es muy compleja. Ocho de cada diez personas privadas de libertad tienen mucho problemático de drogas, 35% de las mujeres pasan diez o más horas sentadas o acostadas, una de cada cuatro pensó en matar, una de cada tres pensó en matarse y una de cada cuatro lo intentó. Es una realidad bastante complicada. El resultado de esa reunión es una articulación interinstitucional con un plan de acción, un posible plan de acción que vamos a trabajar en este tiempo, que va a tener un foco particular de género, una perspectiva de género particular asociado a las mujeres privadas de libertad, y vamos a intentar hacer en territorio deudas que hay, que hay desde siempre, y que ni hablar que las 12.000 personas privadas de libertad que hay en este país van a seguir durante estos años privados de libertad, y a ningún gobierno les sirve que las cárceles revienten. Entonces, nuestro aporte es justamente aportar a la construcción y qué otro modelo de seguridad puede imperar dentro de la cárcel. Perfecto, Denise, muchas gracias. ¿Querés decir el número de cuenta para la gente que quiera aportar para las canastas que están organizando para llevar a las personas privadas de libertad? Vale. En nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram y en Twitter, está toda la información de las distintas donaciones que recibimos, hay una cuenta abierta en repagos, que está ahí la información, también hay las empresas que se han comunicado con nosotros, piensen que en la cárcel todo sirve, todo lo que crean que no sirve, en la cárcel sirve y sirve muchísimo, y en particular, en fácil, se viene el frío, con el frío puede que haya un repunte de los casos, el abrigo es una cuestión muy necesaria, también si hay donaciones asociadas a esto, no duden en comunicarse con nosotros que estamos recibiendo, estamos intentando también ni hablar, lo difícil son a veces las donaciones individuales, porque todo lo que ingresa a la cárcel tiene que tener algunas prácticas de cuidado y de desinfección, pero esperamos la comunicación a través de todas las redes sociales. Perfecto, Denise, muchísimas gracias, y gracias por el trabajo que vienen haciendo ya hace mucho tiempo. Desde nada crece a la sombra. Y ya nos estamos yendo y hoy decidimos para despedirnos una versión de la banda uruguaya La Desgastada, pero con varios artistas invitados, uruguayos también, y los van a reconocer a todos, y es una versión del tema de Gastón Charlo, de Dino, que es mi longa de pelo largo, que la hicieron para homenajear sobre todo a los artistas, a los jefes de escenario, a los sonidistas, iluminadores, a los productores, a las salas, a los teatros, a los boliches, y tantos otros que están sin trabajo y sin que vengan, digamos, espectadores. Así que ahí va el homenaje, nosotros nos vemos mañana a partir de las 5 y media de la tarde, ya llega Informe Capital. Mi longa de pelo largo y ojos oscuros, como la noche, como la noche, historias de penas grandes, de gente joven, de penas viejas, de 20 años, consuelo, consuelo de los que viven siempre arrastrados, por la rutina, qué cosas serían, recuerdo de los que huyen de nuestra tierra, de la violencia, de la miseria, de la miseria. Te ofrezco, te ofrezco mis margaritas, de la miseria, de la miseria, de la miseria, de la miseria, y de la miseria. la miseria es la miseria, CC por Antarctica Films Argentina